Devuélteme, pero tú estás llanto, mira suéltame, 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 mira suéltame, suéltame, mira como me rompiste el vestido, ni tuyo ni mío, claro que sí, ni tuyo ni mío, ni tuyo ni mío, ¿qué pasa? Miren señora Dana, lo que yo le voy a decir a usted, usted me dijo a mí que esa muchacha había devolvido el vestido porque no le gustaba, ¿verdad? Sí, pero ¿y qué pasó con el vestido? Esa mujer me dio una flecama y que me rompió el vestido, miren, ella dijo que ese vestido ella se lo trajo para que usted se lo arreglara y se lo comiera y miren qué vergüenza, me hizo pasar en la calle, casi me denuda en la calle y me quita el vestido. No, pero esa muchacha tiene problemas, pero esto hay que resolverlo con la policía. Yo le voy a decir algo, mire, escúcheme, es la última vez que yo vengo a comprar aquí porque yo veo que usted no tiene palabras. No, no, mi corazón, ven, no, no. No, de verdad, mire, mire la vergüenza que usted me hizo pasar y no fue dado el vestido, yo lo pagué. No, pero yo te pido disculpas, pero ella devolvió el vestido porque dijo que el vestido no le quedó bien, que tenía problemas, de hecho. Ella me dijo a mí que ese vestido lo dejó aquí para que se lo encogieran, se lo arreglaran porque le quedaba mal. Que no, cuando. Oye, mi miedo que me hizo esa mujer. Es que no, tú no puedes creerle eso porque aquí no arreglamos ropa. Aquí el que compra. Eso le dije yo a ella porque yo no entiendo. No, no, de verdad, mire, le agradezco la disculpa que usted me está dando, pero usted va a tener que cerrarle la puerta a esa mujer aquí. No, no, tranquila que yo. Porque usted va a pedir muchos clientes. Yo voy a resolver, pero ven, mi amor, ven, yo, ay, Dios mío. No, también, yo voy a llegar a mi casa, gracias. ¿Y qué te pasó? Ay, mi hija, la que trajo el vestido, que dijo que ella lo había dejado aquí para que se lo arreglaran y me lo desflecó en la calle, casi me desnudo esa mujer. O sea, esa mujer tiene como problemas. Para que se lo arreglen. Sí, ella dijo que ella lo trajo para que se lo arreglaran el vestido. Ella vino y devolvió el vestido porque dijo que no le quedaba bien, pero no para que le arreglen vestido, porque aquí ni ropa arreglamos. Eso le dije yo a ella que aquí no arreglan ropa, que ella debió llevarlo a un sastre. Y no bien yo diciendo de eso, me agarró por ese brazo que ella quería como sacar mi vestido. ¿Y eso fue en la calle que ella te hizo eso? Así mismo en la calle. No, pero esa tipa tiene problemas, serio. Y le voy a ir a quitarme esa ropa para mi casa porque me siento tan incómoda, gracias, mi amor. Ay, Dios mío. Ay, mi amor. Dime, ¿qué es lo que te pasa? Que te noto nerviosa, ¿qué te pasa? Ay, pero tú no sabes que yo llevé el vestido a la tienda. ¿Tú te acuerdas de ese vestido? Sí. Que me quedé espectacular. El que te quede excelente, mi amor. Mira, te explico. Yo lo llevo a la tienda, muy bien, muy amable. ¿Tú sabes cómo soy yo? Y le digo a la muchacha para que me le arregle algo que no me gustó del vestido. Y se lo dejo. Ay, mi amor, pero tú no sabes, cuando yo vengo caminando, encuentro a doña Yaina con el vestido que se lo vendieron a ella, mi amor. ¿Pero cómo que se lo vendieron a ella? ¿Cómo se lo vendieron a ella? Yo no sé, papi, que se lo vendió la tipa esa porque parece que se quiere quedar con mi dinero y también con el dinero de ella. Pero, mi amor, si ese vestido ya te tenía puesto y te quedaba excelente, ¿cómo que se lo vendieron a ella? ¿Por qué? ¿Tú no se lo pagaste, pues? Sí, mi amor, yo se lo pagué. Incluso yo fui y se lo llevé y le dije, vengo a buscarlo de una vez. Pero como tenía mucho compromiso, muchas cosas, se me había olvidado. Oh, mi amor, yo vengo, tú sabes, toda yo, y la veo a ella, mi amor, con el vestido. Y entonces ella me hizo un show, mi amor, en la calle, me hizo un show, ella. Y hasta me faltó el respeto y me trató muy mal, mi amor. Es como esa mujer se opone a eso, mi amor. Oh, mi amor, por envidiosa, chismosa y egoísta que es ella, porque ella es una egoísta, sí, mi amor. Tengo la sangre que me hierve y así que me hace por dentro del pique tan grande que tengo. ¿Cómo la gente es tan egoísta, tan envidioso? Si algo no le queda bien, cuando viene a ver con el cuerpo el más tallado que tiene esa persona, no le queda bien. A ti es que te queda bello, mi amor, ese vestido. Verdad, mi amor, que tú me apoyas en todo. Mira, mi amor, tú tienes todo mi apoyo, tú lo tienes hacia ti, porque es, oye, mi corazón, tú eres lo más hermoso que existe en esta tierra, mi amor. No te sientas mal, que yo te compro 500 vestidos de eso, mi amor, sote, 500. Vete a hablar y habla con la dueña de la tienda, si tienes que hablar nuevamente, para que traigan un saco de vestido. Que yo te lo compro, mi amor. Ay, mi amor, tan bonito. Tú siempre me compraste en todo. Qué bueno que te encontré. Espérese, qué bueno que la encontramos a usted. No, 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 discúlpeme. Qué bueno que, ella sabe lo que hizo, mírala cómo se pone detrás de ti. No, mi mujer le compró un vestido a usted, fue a su tienda, le pagó el vestido y usted vino de freca y se lo vendió a otra persona. Ajá. Y ella se lo llevó para que usted le chequeara algo y usted lo que hizo, que se lo vendió a otra gente. Terminó. Entonces, eso no son cosas de usted hacerlo. No, yo termino ya. Sí, yo termine. Porque ahora yo le voy a explicar, porque eso fue lo que ella le dijo a usted. Mire. Tenga mucha cuenta con levantar cosas contra mi esposa. Tenga cuenta usted. Tenga mucha cuenta. Tenga cuenta usted. Y la voy a escuchar y no con mucho tiempo. Mi amor, no me deje. Permiso. No te dije. Yo tengo videos en la tienda que le muestran que lo que yo le voy a decir es real. Su mujer lo que es una mentirosa. Tenga mucha cuenta. Es que ella, oíste, yo tengo pruebas de todo lo que le estoy diciendo es real. Ella le quitó un vestido a una joven que estaba ya comprando porque ella entendía, permiso, que a ella le quedaba mejor. Mi amor, no le haga caso. Tranquila, mi amor, tranquila. Es que yo tengo pruebas que todo lo que le estoy diciendo es cierto. Ella tomó el vestido y se lo llevó. Cuando ella, y encima de eso, déjeme decirlo, cogió el vestido fiao, ¿eh? Y lo pagó después. Tenga muchas cuentas de hablar de mi mujer y de coger cosas fiavas. Es que tengo los videos. Que yo le doy dinero. Tenga muchas cuentas. Pero lo cogió fiao y lo pagó cuando ella quiso. No levante falsa calumnia de mi esposa. No, no, es que no. Es que yo tengo mis pruebas. Continúe según usted con su prueba. No, según yo no, según yo no, lo que pasó. Y esa señorita, después que ella se puso su vestido y anduvo por donde quiera con el vestido, ¿sabe lo que hizo? Lo devolvió y quería su dinero. Pero usted entiende, ¿verdad? Que no devolvemos dinero. Y dejó el vestido. Y la joven que quería el vestido fue y lo compró. Y ella fue y se le abalanzó arriba y le rompió el vestido. Pues mire lo que le voy a decir. No, tranquila, mi amor. Mire lo que le voy a decir. Tenga muchas cuentas que fue esa freca que le rompió el vestido a mi mujer. Así que esa es una buena freca que no pudo hacer eso. Porque mi mujer pagó ese vestido. Y póngase en su puesto y no hable de mi mujer. Usted es un hombre. Dios mío, cómo es la vida. Tú tienes una envidia muy grande por mí, mi amor. Tú tienes que cambiar esa actitud. Porque según tú, tú tienes la que tiene mejor cuerpo, la que mejor te ves, la que estás más buena. Y mira al nivel que tú llegaste, mi amor, a romperme ese vestido hablando mentira, diciendo que tú lo habías llevado a encoger. Porque yo fui donde Daira. Y Daira me dijo a mí que tú se lo fuiste a devolver porque no lo quería. Cuando viene a ver, jarta de ponértelo y lo fuiste a devolver. Porque no ríete, mi amor. Que las personas ingratas como tú son así. Ahora, atela loca, mi amor, y rompeme la blusa. Terminaste. Atela loca y rompeme la blusa para que no desflequemos aquí la dos. Qué lástima me das que tenga que coger mis sobras. Que tenga que ir a buscar las prendas que yo dejo porque ya no las quiero. La sobra no, mi amor. Oye, te callas tú. La sobra no, mi amor. Porque según tú, el vestido no te gustó como te quedaba. Después que te jartaste de ponértelo, quisiste devolverlo para que te den los cuartos. Porque las personas así como tú, envidios y egoístas, dan para eso y más. Ay, mi amor. Oye, plato de segunda mesa. Tuve yo que dejarlo para que lo cogieras tú. Ja, 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 ja. Hola, buenas tardes. ¿Usted es la dueña de este lugar? Sí, ¿en qué podemos servirle? Mire, yo soy Asi, yo soy el esposo de Yaina. Ay, ¿qué pasó? No, yo quiero hablar con usted hace días porque acerca del respeto de Anarca, de lo que le pasó a ella con mi esposa. Ay, ay. Mire, no haga negocio en ese tipo de gente. Que ese tipo de gente desacredita la reputación de su negocio. Sí, mire, yo muy avergonzada con lo que pasó, pero mire, fue algo que yo no estaba en mis manos. Bueno, esa señorita me devuelve el vestido y yo lo vendo porque realmente ella lo trajo. Y Yaina vino aquí que ella le rompió el vestido en la calle. Fue una vergüenza lo que mi mujer pasó. Sí. Esa mujer le rompió el vestido con ella y con el vestido puesto, porque esa tipa es egoísta. Esa tipa tiene que tener un problema mental. Esa tipa no está bien. Sí. No, no, ella tiene problemas. Pero mire, yo estuve hablando con el esposo porque la señorita tiene problemas. Usted lo dice quizás así sin saber mucho de eso, pero sí tiene problemas. Hablé con el esposo, el esposo no cree nada, pero usted sabe que mi negocio tiene cámaras. Entonces yo le voy a mostrar a él todas las evidencias, porque eso no se va a quedar así. Mire, yo la verdad me siento un poco indignado, pero no tenía que pasar por aquí y hablar con usted. Gracias, se lo agradezco. Yo no estoy de brazos cruzados, yo estoy trabajando en eso, porque ella va a tener que pagar y va a dar la cara por lo que ella hizo. Bueno, me siento más tranquilo. Sí, sí, tranquilo, preocúpese, que estamos trabajando en ese asunto. Bueno, pasas buenas tardes. Gracias. Muy amable usted. Gracias, igual. Gracias por la confianza de venir. Mami, usted tiene que tener mucho cuidado, porque estas inversiones que nosotros estamos haciendo aquí son de mucho valor. Sí, mire. Y usted tiene que cuidar la reputación de este negocio. Sí. Las inversiones que se están haciendo son con mucho sacrificio y no es bueno que se dañe la reputación, porque he escuchado varios comentarios en contra de esta tienda, que hay gente que tiene mal testimonio de esta tienda, que aquí te venden una cosa y que después otra. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con esto. No, esa muchacha tiene problemas. Sí, esa muchacha no la deja entrar otra vez. Es la única persona que ha venido con problemas aquí a la tienda. O sea, tú sabes que mi amabilidad con las personas es buena. Claro, claro. Entonces, ella tiene problemas, pero esto no se va a quedar así. Ella va a tener que enfrentar lo que ella hizo. Bueno, pues entonces, yo lo que voy a hacer es cualquier cosa. Yo voy a la fiscalía. Claro. Si ella vuelve otra vez y arma un problema aquí, la voy a llevar a la fiscalía y va a tener serios problemas. Hay que llevarla, porque el esposo de ella vino a investigar, porque esa muchacha tiene problemas de mentales. Bueno. Ay, ese me dio. Mira, mira. Permiso. Mira lo que te voy a decir. Te voy a arreplar y te voy a arrancar los moños. Que ya tú me tienes cansada a mí. Aonde quiera que estoy, le gusta la cosa que tengo. Permiso. Ey, ey. Ese polochés era un marido mío. Permiso. Pásame el polochés, que eso no es para ningún marido suyo. Es una falta de respeto que usted venga a coger las cosas así arrebatando. No. Usted no es ninguna loca para estar arrebatándole ni el ladrona. No, se equivocó. ¿Usted es ladrona? No, yo no soy ladrona. No, yo no soy ladrona. Comitiendo no venga a arrebatar nada. Usted viene con delicadeza, pregunta, con educación. ¿Usted fue a la escuela? Sí. No, no parece que fue a la escuela, porque las cosas no se arrebatan. Si a usted le gusta un t-shirt, usted tiene que esperar que ella decida si lo quiere. Si ella no quiere el t-shirt, usted no puede venir a arrebatárselo. Lo que pasa es que yo no soy parte de este mundo. Lo que pasa es, permiso, lo que pasa es que usted fue a la tienda de mi madre y quiso hacer lo que usted le dio la gana en ese lugar. Y aquí usted no viene a hacer lo mismo. Porque es una falta de respeto. Usted está falta de identidad. ¿Sabe por qué? Porque usted le tiene envidia a ella. Exacto. Todo lo que ella quiere comprar, usted lo quiere comprar. No me diga. ¿Envidia de qué? ¿Envidia de qué? No me lo voy a comprar para que tú se los arranques, ay, mareo mío. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Para que no hay que caerse de nadie? Mira. Paja la voz. Paja la voz. Que tú no estés en tu casa. Así. Y algo que te voy a enseñar. En la vida tú tienes que aprender a ser humilde, a ser sumisa y a ser menos egoísta. Porque cuando tú quieres hacer las cosas por tu propia cuenta, como con ese yo, ese ego tan elevado, Dios te puede bajar hacia abajo. Yo quiero que hoy tú aprendas una gran lección. aprende a ser humilde que la gente orgullosa altanera envidiosa y egoísta como tú sabe cómo terminan en miseria ella no tiene la culpa de elegir lo que ella le gusta para su esposo usted vio que ella elegió un vestido y también se lo quiso quitar eligió este t-shirt para su esposo y también lo quiere para eso no se hace aprenda aprenda a madurar y quiero que se me largue de mi tienda ahora mismo larguese larguese de mi tienda disculpe la única envidiosa quieres disculpe los inconvenientes